luego una película muy interesante que es documental mockumental o mockumentary y ficción al mismo tiempo que es una película de policías film mexicano que también fue de lo que más me llamó la atención de lo que más destacaría debido a su interesante realización no está mezclando actores de ficción recreando escenas reales de dos policías una pareja de policías de verdad de méxico y al mismo tiempo salen los de verdad luego al final tienes un acto extra que es el making of eso quizá me sobraba un poco pero entiendo el proceso y también lo que te está intentando contar la película no me quiero extender mucho es una película como muy de autor muy especial un documental diferente y que te deja un poco como y cómo encajo esto no es un poco extraño pero bueno del cine latinoamericano pues un buen documental mexicano como digo y a tener en cuenta a quien le gusten los documentales especialmente a quien le guste que le gustaría saber un poquito más de lo que es la policía es lo que te cuenta una película de policía esa cop movie no lo que es ser policía hombre y mujer policía en la ciudad de méxico o sea ojito cuidado no entonces te cuenta un poco todas las historias de pues eso una pareja no además de enamorados en la patrulla del amor no pues eso es bastante curiosa qué e y y y y y Gracias por ver el video.